Y buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video más por el canal y bienvenidos a un nuevo truquito de Fortnite. En el día de hoy os traigo como conseguir la skin Hulk totalmente gratis. Si no le das like en menos de 3-2 segundos tendrás mala suerte el resto de tu vida, código Brian16. Y bueno chavales, antes de empezar con el video, quería deciros que deis un like, os suscribáis y activéis la campanita. Ya que voy a hacer un sorteo de 5 pases de batalla. Para participar, lo único que tienes que hacer es estar suscrito, seguirme por las redes sociales y utilizar mi código de creador, que es el mismo que vais a ver ahora mismito en pantalla. Cuando os compréis algo enviarme fotitos por Instagram, ya que os subo por ahí, ¿vale? Y automáticamente chicos estaréis participando en el sorteo. Y bueno chavales, vamos con el video. Y bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer, si no atiendes a objetos, vamos a la skin de Hulk. En la skin de Hulk, vamos a vista previo de los estilos, ¿vale? Cambiamos, volvemos a cambiar, volvemos a cambiar. Asign hasta que se quede bugueado, como acaba de pasar, ¿vale? A ver que hayamos hecho eso chicos, nos vamos a salir, le damos apoyo a un creador, y apoyo a un creador, borramos el que tenemos y ponemos uno nuevo. Y si me queréis apoyar a mí, la verdad es que agradecería muchísimo chicos. Deciros chicos, que cada 15 días se cambia el código de creador, se borra, ¿vale? Por si queréis poner el mío, la verdad es que se agradece muchísimo gente. Y bueno, lo que tenemos que hacer ahora chicos, es irnos a pavo, le damos a comprar y salimos rápido, ¿vale? Le damos a comprar y salimos rápido. Una vez que hayamos hecho eso, le damos apoyo a un creador, y en apoyo a un creador borramos el que hemos puesto y ponemos el mismo, ¿vale chicos? Súper importante. Ahora chavales, le damos a aceptar, y nos vamos a la skin de Hull. Súper importante. ¿Vale chicos? Le damos para atrás, nos vamos a jugar, y nos vamos a informar. Deciros que si este paso no lo hacéis, chavales, el truco no podría estar realizando, ¿vale? Le damos informando un error, tiene taquilla y sala. Deciros chicos, que no es nada vaneable, ya que es algo que está dentro del juego. No aparecen objetos babos que se ha comprado. Una vez que hayamos hecho eso, chicos, le damos a volver a sacar capturas de pantalla, y le enviamos gestos, ¿vale chicos? Con los babos y todo. Le damos a continuar, le damos a aceptar. No va a llegar un mensaje como que gracias que está todo enviado perfectamente, ¿vale chicos? Eso es porque está funcionando el truquito. Una vez que hayamos hecho eso, chicos, reiniciamos el juego, ¿vale? Si no os reiniciáis y no os sale instante, esperad 3 o 4 días, ya que Fortnite está muy atento sobre estos glitches. Tenéis que hacerlo súper rápido, porque si no, Fortnite lo banea al instante. Y chicos, para participar en el sorteo, si queréis poner mi código de creador, la verdad es que os lo agradeceré muchísimo, ¿vale? Es el mismo que estoy viendo en pantelita. Y nada más que deciros chicos, dejar un buen like, suscribiros y activar la campanita. Y seguirme por las redes sociales, ¿vale? Daré el ganador del sorteo en Instagram, ¿vale? Ahora sí que sí chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!